¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿hoy la curiosidad? ¿Quién va a quién? ¿Estoy en favor ya? Hoy lo hacemos normal. Sí, sí. Hoy lo hacemos normal, sí, sí, sí. Bueno, ¿entonces qué curiosidades vas a hablar? Pues, bueno, ¿reconocíais hace algunos programas que hice... que dije 10 curiosidades diferentes, así cortitas? Sí, variadas. Pues me gustó. Dije, voy a explicar más. Segunda parte. Segunda parte. Venga. 10 más. Venga. Empecemos. No sé si lo sabéis, pero en Japón está prohibido fumar en la calle. ¿En serio? No sabía. ¿Cómo lo llevas, Daniel? Yo fumaba, no sé, no me enteraba. Es que no lo sabías, claro. Si no lo sabías... A ver, por la calle hay ceniceros o hay espacios para fumadores, pero está prohibido ir caminando y fumando, ¿no? De hecho, hay señales por la calle y por el suelo, pues para que la gente se acuerde de que no puedes ir fumando por la calle. Eso sí, en los bares y en los restaurantes sí que se puede. Sí, es curioso al revés que aquí, ¿no? Llama la atención la primera vez. Es como aquí hace 20 años, ¿no? Sí, sí, el mundo al revés. Bueno, aquí se puede fumar en todos lados. Allí, de momento, en los bares todavía se puede. Aunque sí que, debo decir, que suele haber zona para fumadores y zona para no fumadores, pero no suelen estar separadas. Entonces, es como de aquí para allá, esta mesa para aquí, fumador, esta mesa para allá, y al final te comes el humo del de al lado. Están reduciendo un poco últimamente. Hay menos humo en los sitios. Me da la sensación en los últimos años, pero sí que es raro estar comiendo con humo. Y algunos hacen pecera también, para fumadores, ¿eh? Ya tienes pecera. Sí, en algunos sí. Pecera, sí, así. Bueno, segunda curiosidad. Bueno, sabéis que ahí la seguridad está a la orden del día. Es todo total, como dice Alfonso. Sí, sí. Nadie coge nada que no sea suyo. De hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, estar en un Starbucks, desayunando, tomando algo, y alguien está ahí, pues, estudiando, trabajando con su portátil, su móvil, de repente se levanta para ir al baño, y lo deja todo ahí. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo hacía, ¿eh? Tú lo hacía ahí. Ya no lo hace, ya. Ya no, ni enseguida. Aquí en Barcelona no lo haces, ¿verdad, Teni? No, que va. O sea, aquí no pasa nada tampoco, ¿no? ¿Y el bolsa hay conmigo? Yo lo hago siempre, ¿no? Claro, no, a mí nunca me han robado. Tú te dejas el móvil aquí y adiós buenas, ¿eh? Y eso que el mío es barato. De hecho, debo decir que yo, como vi que no pasaba nada, pues yo lo hice también. Yo iba con mi iPad, mi móvil y tal, y yo fui al baño y lo dejé todo ahí, y a la vuelta, pues, ahí estaba. Sí, es muy curioso, ¿eh? Yo ya no me fío, ¿eh? Ya somos muy españoles, ¿verdad? Ya no... Yo no me fío ya. Vamos con la tercera. En un programa, ya hablé de los baños públicos transparentes, ¿no? Sí. Había barato y tal. Bueno, en Japón hay muchos aseos públicos, al menos en las grandes ciudades, como puede ser Tokio. No, gente como yo, que tenemos intolerancia, si sufrimos de la barriga y siempre estamos malillos, que de repente te entra un apretón del viajero y tienes que ir al baño, bueno, pues Japón es un lugar en el que, en general, puedes estar tranquilo. Es ideal, vamos. Pero me llamó la atención en Japón que hay una cosa que aquí no suele ser común, y es que hay aseos en la gran mayoría de estaciones de metro y de tren. Sí. De hecho, muchos amigos japoneses que han venido a Barcelona se sorprenden a lo mejor porque en el metro de Barcelona no hay aseo público, les parece raro. Porque meamos en la vía. Porque nos aguantamos y meamos en casa. Tanto no. Sí que es verdad que en algunas estaciones grandes, pues como Sanz o Sagrafa, en algunos sitios me imagino que hay baños, incluso a lo mejor de pago, ¿no?, para mantenerlos limpios y demás, que bueno, tampoco me parece mal. En la estación de tren de Sanz, te cobran. En Sanz hay que pagar. Sí que hay, ¿verdad? Joder. Antes no había, creo. Nuevo, nuevo. No me extraña, hay muchos países en los que tienes que pagar, ¿no? Me acuerdo, en Bruselas ya están baños de pago, en Italia. Francia, por ejemplo. Pero bueno, yo me acuerdo ahí en Japón, en una estación de metro normalita, que hubiera aseo y que estuviera limpio, pues cosa que siempre se agradece. Porque a veces, yo qué sé, tienes que dejar el hotel rápido, vas ahí y no he dado tiempo a todo y dices, uf, me viene el apretón. Y encima hay chorrito a veces. También, también. Bueno, a veces también te encuentras, Alfonso, con estos baños que son como un huequecito en el suelo, ¿no? Sí, sí. En vez de poner de cúmulos. Retro, retro baños. Efectivamente. Pero hay baño, por lo menos. Esto, la verdad es que no lo he contrastado, ¿vale? Pero buscando en internet veo que mucha gente lo comenta, de que la gente que tiene perro suele llevar una botella de agua para limpiar la zona donde ha hecho pipí el perro. Yo me imagino que aquí alguien lo hará también, ¿no? Yo lo he visto aquí también ya, ¿eh? Para recoger las cacas, hay gente cerda que no lo hace, pero recoger el excremento, sí, pero llevar una botellita para echar agua donde ha orinado el perro, sí. Antes confirmamos que es correcto, ¿no? Sí, sí. Bien. En España es... ¿Qué va a decir? Mierda me da, Daniel. Ahora hay que llevar botellita antes. Ahí, exacto, exacto. Antes de la libre, ahora no. Ahora, bueno, sí. Vale, vale. Hasta yo llevo una botellita, pues sí. Claro, claro. No. Bueno, sí, sí. Bueno, tenía una curiosidad de la que hablamos el otro día cuando me robaste mi sección, ¿te acuerdas? Sí, aquel día. Hace tanto de eso. Eso, que en el tren los revisores hacen una reverencia al entrar y otra al salir. Ah, te he robado hasta la curiosidad sin saber. Me robaste la curiosidad sin saberlo, pero como la tenía apuntada, pues yo la suelto y me quedo tan gancho. Aquí entra el revisor y billete, billete, billete. Aquí te mira con mala cara, como mucho y ya está, ¿no? Y ya está. No, no suele ser así, pero bueno. Sí, broma. Pero no están a saco. Vale, otra curiosidad. En algunas ciudades, como puede ser, sobre todo, ciudades pesqueras, costeras, llámalo como quieras, como por ejemplo, puede ser Kamakura, ¿no? Pueden verse señales muy curiosas que indican vías de escape en caso de tsunami. Esto es curioso, ¿eh? Ahí tenemos una. Sí, está en muchos sitios eso. Sí, sí. Ciudades costeras, en muchísimos sitios vamos a encontrar todo muy señalizado para centros donde evacuación y demás, sí, sí, es muy común, ¿eh? Y incluso antes de, bueno, la gran catástrofe del 2011, ¿no? Antes ya sucedía, ya, de visitar ciudades, sí, sí, es muy común. Está todo muy bien organizado y bien señalizado, es curioso. Yo recuerdo mi primer viaje a Japón, que fue 2012, ver este tipo de señales y flipar. Sí, ¿no? Porque te entra en plan de, ¿en serio puede haber un tsunami ahora mismo? Ah, sí, me controlaría. ¿Dónde me meto, no? Y todas señalan hacia arriba, ¿no? Seguro. Sí, 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 sí. De hecho, todas señalan sitios altos. Claro, claro. Hablando de sitios altos, vamos con la siguiente curiosidad. Tú aquí, si te quieres ir a un bar, pues dices, mira, tal calle, tal número. Ahí está el bar. Yo a los bares no voy, pero sí, sí. O la tienda, o lo que sea, ¿no? Es decir, aquí todo lo comercial en nuestro país está a pie de calle, pero en Japón, ¿no? Ah, sí, sí. En Japón, sobre todo en ciudades, ¿no? Puede ser que en un edificio convivan varios tipos de negocio o en el subsuelo, ¿no? Por ejemplo, en la primera planta, pues hay un bar, en la segunda un dentista, en la tercera una peluquería y en la cuarta otro bar. Sí, sí, sí. ¿Vale? A mí la verdad es que me chocó bastante la primera vez que lo vi. Muchísimo, muchísimo. Que un amigo que vive allí en Japón me llevó a un bar y nos metemos. Digo, aquí no hay ningún bar. Y dice, no, no, es en la planta cuarta. Sí, sí me conoces. Y mola porque en general te metes en ascensor, sales y ya estás en el bar. Sí, no hay sitio para nada. Ya está con un pequeño vestíbulo, un izakaye, un bar, un restaurante. Y bueno, pues la verdad es que me parece una buena manera de optimizar, ¿no? Aquí como mucho alguna peluquería en algún piso, ¿no? Pero es verdad, recuerdo que mi abuela... Vale, ya, no digo nada. Recuerdo que mi abuela iba a una peluquería que estaba ahí, en un primer piso. Muy bien, venga, vamos con pocas más. Cada semana en este programa normalmente hablamos de gastronomía, ¿eh? Erín, ¿nos enseña alguna receta, alguna cosa? Sí, bueno, este año ya hemos quitado ahora. ¿Ya lo hemos quitado? Bueno, no te preocupes, que lo recupero, lo recupero. No sé si lo sabéis, que Japón es el país con más estrellas Michelin del mundo. O sea, si quieres comer bien, en Japón lo tienes fácil. Ahí, lo he estado investigando, si esta semana han dado alguna estrella más, pues más, pero la semana pasada, cuando busqué esta información, 868 restaurantes en Japón tienen al menos una estrella. Son muchos, ¿eh? Tokio es la primera ciudad y Kioto la segunda. Creo que Tokio tenía 230 y pico restaurantes y Kioto la mitad o una cosa así, ¿vale? Muy bien. La verdad es que se come bien en Japón. Sí, hay muchísimos restaurantes. Si buscáis la web de Guilla Michelin, podéis ver por países y entre por Japón. Y es curioso porque muchos de los restaurantes son restaurantes, pues, normales, ¿no? Pues para comerte, pues, un ramen, una comida típica de allí. No es lo típico que tú piensas cuando piensas en Estrella Michelin, que te piensas en un restaurante caro. Bueno, seguramente por el hecho de tener Estrella Michelin ya habían subido el precio, ¿no? Un poquito sí, seguro. Pero, bueno, que son restaurantes de todo tipo, no solo restaurantes de alto standing, podríamos decir, ¿no? Sino que hay de todo. Muy bien, una curiosidad muy tonta, pero que allí se come... No, es interesante. Allí se come... No, no, la que digo ahora, digo. Ah, vale, vale. Ahora viene uno más. La tonta es la que viene ahora. Ah, vale. Es que estuvo en el restaurante, la erilla. Se ha quedado ahí. Allí se come con palillos en todos sitios, ¿vale? Esto es... Lo sabemos todos, es bastante obvio. Mucha gente pregunta, ay, pero si yo no sé comer con palillos, yo no voy a Japón, que no sé comer con palillos. No te preocupes, que allí, si pides, pues también te van a dar cubiertos, ¿vale? Si tú tienes un restaurante, pues al menos que todo el mundo pueda comer. Si es un extranjero que no se sabe apañar con los palillos, pues que también cojan ahí sus cubiertos. Yo sé comer con cubiertos, pero hay gente con cubiertos, obviamente. Con palillos. Con palillos, perdón, me he equivocado. Pero, bueno, conozco gente que está en Japón y ha pedido cubiertos porque no se apañaba con los palillos. Como yo, un servidor. Efectivamente. Y la última de todas, que esto daría para otro día hablar solo de esto, la he dejado para el final. Ahí en Japón hay muchas tiendas de todo a 100 yenes. Sí. Aquí en España, hace muchos años, ¿no? 20 duro, ¿no? Antes del euro había las tiendas de 100 pesetas, de los 20 euros, ¿verdad? Ahora no, ahí. Ahora suelen haber bazanes, bazares generalmente chinos, ¿no? Sí. Pero no es todo a un euro ya, ¿eh? Ahora hay de todo. Ahora hay de todo. Pues en Japón sí que hay tiendas en las que la mayoría de cosas cuesta 100 yenes. Y de hecho, son buenos lugares para comprar souvenirs. Sí. O regalos chulos de recuerdo. Yo de hecho me he comprado ahí, pues banderas de estas de tela para casa. Sí, va muy bien. Pequeños objetos, ¿no? Sí. Ahí de todo un poco. Y bueno, ya para terminar, decir que la tienda de este estilo más conocida en Japón es Daiso. Daiso, sí. Daiso. Es Daiso. Creo que si habéis estado en Tokio, por ejemplo, hay muchísimas tiendas Daiso dentro de centros comerciales, en la calle. O sea, que si se os acerca, que se os acabe el viaje y dices, ¡ay, que no he comprado regalos para mis amigos y para mi familia! Pues beso en Daiso, métete ahí, pilla 2.000 yenes y tienes para toda la familia, tus amigos y para el trabajo y todo. Alfonso, lo que nos trajo aquello que es Hakaro era de... Todo de todo a 100. Me ha costado una pasta, dice, ¡ah! Todo a 100 yenes. Original de Japón, la gente, ¡oh, te han gastado los dineros, eh! No, no, no. No, pero están bien, son bonitos, eh. Sí, van muy bien, eh. Y son cosas de calidad, baratas y, bueno, pues que están muy bien. Perfecto. Y nada, pues hasta aquí las curiosidades de esta semana. Pues venga. Muchas gracias. Muy bien. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!